muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe no quería acabar el año sino antes desearos una feliz fiesta este va a ser el último vídeo que grabe de este 2020 tan lleno de experiencias por así decirlo y buenos momentos que hemos pasado aquí en el canal este año podemos recordar que hemos llegado a los mil suscriptores llevamos por mil 800 casi hemos superado esa cifra hemos recibido muchísimo apoyo desde aquí os lanzo un gran abrazo a todos o un codo lo que se pueda dar muchísimas gracias por estar ahí por haber estado y apoyando al canal y este el último vídeo del año que quería hacerlo vale a unas horas de de estar cenando ya con los familiares o los pocos familiares que nos dejan cenar para desearos eso felices fiestas feliz día de navidad feliz año nuevo que os traiga muchas cosas los reyes magos y que el señor bendiga mucho a todos vosotros mil millones de gracias por estar ahí y por apoyar al canal y por ver estos vídeos hasta el siguiente vídeo no te lo pierdas que vamos cargados un 2021 perfecto bendecido hasta el siguiente vídeo chao y 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